Hombre, que lo hago yo, déjame, que la sueltes, hombre, que... ¿Qué es? Mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. ¿Has sido tú? No me lo puedo creer. Bueno, tranquis, tranquis, ahora le digo a la chavala que nos abre y punto. Perdona, ¿nos puedes abrir, por favor, que se nos ha roto la tarjetita? ¿También habéis roto la tarjeta? Sí, hija.